¿Qué es el referéndum de autodeterminación de hoy en Escocia? Como decía, independientemente del resultado que finalmente arrojen las urnas tras el referéndum de autodeterminación de hoy en Escocia, Escocia ya ha ganado. Escocia ha sido capaz de que el gobierno británico reconozca su capacidad de decidir, que reconozca que Escocia es un sujeto con personalidad política propia para decidir su propio futuro y por tanto ha podido ejercer hoy el derecho de autodeterminación. Esto supone una referencia ineludible para todas las naciones europeas, entre las que se incluye la nuestra, Euskal Herria, que aspiran a ejercer ese derecho. A pesar de las dificultades, quien quiere hacer algo encuentra un camino y quien no quiere encuentra una excusa. Euskal Herria